Bueno amigos, quiero aprovechar este video para felicitar a todos los hombres por el Día del Hombre, que siempre sigan siendo la cabeza de los hogares y que sean un ejemplo y que todos luchemos por la igualdad. ¿Qué le pasa? ¿Qué se te ha perdido, Rodri? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?